El evento llega por primera vez a Latinoamérica. Decirles que vamos a dar una directa, va a ser bien sencillo, vamos a estar hablando del festival de San Remo, que ya ha sido un desastre para la dictadura, la presión mediática ha funcionado una vez más, y eso demuestra lo poderoso que somos. Los reconocidos artistas internacionales, Andy y Lucas, Llorando por las calles en alta zona, Alex Zubar, No te vayas mi vida, Y Calimba, que habían sido anunciados entre los talentos más importantes que acudirían a la isla para el festival de San Remo, a celebrarse en Cuba del 5 al 10 de abril, han cancelado su participación en el evento denunciando al régimen cubano y lo que sucede en la isla. Hola a todos, soy Lucas de Andy Lucas. Hola, quería hacer esto de alguna manera más formal. Hola a todos. Según los artistas, ellos desconocían que el festival estuviera organizado por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Una de las organizadoras del evento es precisamente la esposa del gobernante cubano. En todo momento creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor. En el momento que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no realizar esta actuación, no acudir. Otro de los cantantes que ha dicho no es el intérprete mexicano Calimba. He decidido subir este video para hacerles saber que efectivamente me bajo del festival San Remo, cancelo mi presentación, a la cual yo accedí muy emocionado. Uno de los sueños más grandes de mi vida es cantar en la tierra de mi padre. Mi padre era de La Habana, Cuba, así que para mí cantar en Cuba es la cuarta vez que se me cae este sueño. Me cuesta en el alma, me cuesta en el corazón, pero definitivamente nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo. Amores que ríen, amores que lloran, amores que lloran... Lógicamente Andy Luca no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños en las presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando, como dicen algunas noticias, porque por la presión mediática, ni mucho menos, ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce. Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en su página de Twitter, publicó Pedimos al gobierno cubano que libere inmediatamente a Luis Manuel Otero Alcántara y al ganador del Grammy, Michael Osorbo Castillo, detenidos arbitrariamente por querer un cambio que incluya libertad de expresión en Cuba, sin cargos formales. Por su parte, a través de un conmovedor video, la cantante Gloria Estefan pidió a sus seguidores alzar la voz por los menores de edad detenidos en Cuba por manifestarse pacíficamente en las protestas del 11 de julio pasado. Y vengo a ustedes como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad cuando en Cuba más de 20 menores de edad, entre 12 y 18 años, se encuentran en prisiones cubanas simplemente por haber pedido libertad y comida en las protestas de julio 11 del 2021. Exijo libertad. Estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe, libertad y comida. Les pido a todos que quieran colaborar y cooperar a que el mundo escuche este mensaje. Vayan a Change.org y firmen la petición Free the Children. Y más de 200 diplomáticos y funcionarios estadounidenses destinados en diferentes países han padecido síntomas del síndrome de La Habana, llamado así por ser en esa ciudad donde se detectaron por primera vez los extraños problemas de salud en 2016. Algún tipo de energía electromagnética podría estar detrás de los extraños síntomas causados por este fenómeno que han sufrido desde hace un lustro decenas de diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo, según la conclusión de varios expertos de Estados Unidos. Salvador Blanco, Noticias Radio, Televisión Martí. Noticias Radio, 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 Not